El Honorable Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino inauguró junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la unidad deportiva que se ubica frente al estadio de fútbol. En el evento protocolario estuvieron presentes el presidente de Santa Lucía del Camino, Galdino Huerta, el director de proyectos de la Sedatu, Silvio Lagos y el excénico campeón del mundo, Jesús Chucho Ramírez. La unidad deportiva se construyó en menos de 4 meses y ahora cuenta con baños, vestidores, cancha de baloncesto, fútbol rápido y sóccer, así como un patio. La inversión para la edificación del proyecto fue de más de 4 millones de pesos con el objetivo de fomentar al deporte y la cultura, así como evitar los malos vicios. Para MBM Deportes, Jair Toledo.